18 millones de personas en todo el mundo celebran su cumpleaños el mismo día. Pero eso no es lo único que tienen en común. Así es la vida. Así es el valor. Así es el perdón. Así es la esperanza. Así es el amor. Así somos. This is us. El 2 de febrero. Estreno en exclusiva en Fox Live. ¡Gracias!